A ver si es perfecto que se ríe Esta es mi tierra linda y de color, tiene de dor Esta es mi tierra linda y de color, tiene de dor Ríos, montes y baños y señor, y minas ríos Ríos, montes y baños y señor, y hasta petróleo Es de salinas, es de salinas que arriba, tenemos el mundo Sus mujeres, montanerosas, es que parecen y minas ríosas Y sus hombres sombrados, sí señor, y muy celosos Y sus hombres sombrados, sí señor, y muy celosos Y sus hombres sombrados, sí señor, y muy celosos Y sus hombres sombrados, sí señor, y muy celosos Y sus hombres sombrados, sí señor, y muy celosos Y sus hombres sombrados, sí señor, y muy celosos Y sus hombres sombrados, sí señor, y muy celosos Y sus hombres sombrados